Este es un acercamiento No debe de haber diferencias Hoy en día estoy con una visión muy distinta En la cual de facto no debe de haber diferencias entre nosotros Ni en trato, ni en presencia ni otras modalidades Quisiera en verdad que ustedes me ayuden Yo uno solito no es posible que pueda tener todo Adquiere de la colaboración de todos como amigos Para decirme, hey Ramón, pon atención en esto De tal forma de que desde ustedes Me ayuden, ayúdenme de verdad se los pido Para corregir muchas cosas Tal vez yo al igual me había marcado una ruta de tiempo Para dar resultados Y esta ruta se me ha ido prolongando tal vez por Por varias razones Que a lo mejor no es de caballeros ventiladas Pero eso se los juro que no va a ser algo que me impida Lograr mi fin Y ser diferente a los demás Eso no lo va a limitar Yo solito no puedo, eso sí que quiere claro Tal vez me costará más esfuerzo Y no es lo mismo que 100 manos trabajen A que solo 50 trabajen, no importa Pero eso solamente va a retrasar El logro, el objetivo Aquí yo sí quisiera pedirles que me ayudaran A eso me refiero cuando digo, ayúdenme Así les pido que lo hagamos Yo sí les comento Este, reconozco Pero algo sí les puedo prometer a ustedes Que son los medios Y que al rato van a ser quienes puedan dar Testimonio de ellos Y no me van a detener Con los pocos que me ayuden Lo vamos a hacer Tengo fe en Dios que lo voy a lograr Sé lo que puedo hacer Y es aquí donde quiero que ustedes me acompañen Pero yo he demostrado que podemos comer En la misma mesa Porque eso habla de capacidad Y habla de madurez Y es lo mismo que yo Hago un llamado e invitación a todos Vivámoslos en paz Y ayudémonos unos y otros Y construyamos Que es lo más importante Para que la gente confíe en sus medios Y de esa manera Alternamente Nuestra amistad Mi nombre es Gloria Manríquez Periódico Learal de Estado de México Es importante que los gobiernos Se apoyen en los medios de comunicación Como lo señaló Justamente el alcalde Ramón Montalvo Hernández En los próximos meses Estaremos viendo cristalizados Esos proyectos De los cuales nosotros Como medios de comunicación Haremos lo propio Dándolo a conocer Al público en general Soy José Ignacio Castillo Díaz Soy director Del periódico Crítica Pública Yo creo que es La mejor manera de acercarse A los medios de comunicación Abierto Y dice muy bien Que la solución Lo somos todos Y tiene mucha razón Es una responsabilidad Compartida A los medios de comunicación Con las autoridades Los medios Somos representantes De la sociedad Que nosotros Llevamos la información De los gobiernos Estatales Municipales Y federales A todos ellos Menos debe de haber Una crítica Más constructiva A una sociedad Que ahorita Ya está consciente Política Y socialmente Buenos días Mi nombre es Araceli Ventura Martínez Cuarta regidora De este municipio De Bahía de Chalco Solidaridad Estuvimos aquí En el evento Que se llevó a cabo En la reunión Con nuestro presidente Municipal Y los medios De comunicación El cual Bueno Es muy importante Que ellos tengan Esa interacción Para que Bueno Estén enterados De todo lo que Se lleva a cabo Dentro de esta administración Mi nombre es Jose Brenda Núñez Soy la síndica Municipal De Bahía de Chalco Al igual Asistimos Aquí a esta sede Del DIR Con los medios De comunicación Al igual Solamente Para agradecer Su presencia Y estamos A sus órdenes En la comunicación Muchas gracias Buenos días Soy la sexta regidora Del municipio De Bahía de Chalco Y pues Me da mucho gusto Haber este He estado con el presidente Hace unos momentos Reconociendo el trabajo De los periodistas Que tenemos En nuestro municipio Porque es muy importante Esa comunicación Que exista Entre los medios De comunicación Y la administración Actual Le agradecemos A los periodistas Que hoy asistieron A esta reunión Y pues Muchísimas felicidades Por su gran trabajo Que a diario desempeña Muchas gracias 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 Gracias